Música Todos los amigados de más de tres años Los concentró todos los billetes de los otros Se puso de acuerdo con Bansefi Y ahora ya tienen más incursal de Bansefi dentro del tema Si uno quiere hacer cooperación con billetes de depósito, dar garantías, etc. Los tienen que comprar ahí adentro Y para cobrar hay que ir a hacer unas congas enormes Con billetes de depósito, ya autorizado por el juez Tienen que hablarle por teléfono a los jueces Para ver si les da un billete de depósito El edificio de la Alameda, donde están los juzgados familiares ¿Entonces lo tiene rentado el edificio? ¿Él se lo renta? Bueno, el tema ahí es simplemente buscarle documentos Y tres veces reelecto Ahora sí, de su suerte El FICREA El FICREA creado por un gánster Para defraudar Este hombre metió 135 millones Del fondo de los magistrados del distrito federal Y ya me habla el tema de la recuperación de ese agente De la socio Evidentemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!